Hola, soy Agustín Gómez y soy arquero de armario. Mis tres comidas favoritas son chavo, suprema de pollo con ensalada y lasaña. Los tres lugares del mundo que me gustaría recorrer son Japón, Holanda y Chipre. Los tres mejores arqueros que vi son Peter Schmeichel, Casillas y Franco Costanzo. Hola, soy Agustín Gómez y no soy gordito, tengo espalda grande. No vas a poner eso porque te mato. ¡Gracias!